No te des la posibilidad de que desfile. Hay que chequear. ¿Pero por qué es eso? No puedo mostrar la cola. ¿Cómo? Baje un sueldo. No, pero por ahí en punto. Ah, de frente solo, sí, pero no puedo mostrar la cola. Chicos, un segundo, porque cambiamos de tema, ¿tá? ¿Pero en Instagram la muestra? No, yo no muestro mi cola en Instagram. Grísimo, ahí. Por contrato, ¿eh? ¿Por qué no? Igual está bien no mostrar la cola, pero... No, 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 por... Dice yo, por mi novio es medio cuadrado y bueno. ¿Tu novio es...? ¿Medio cuadrado? ¿Cuadrado? Ah, o sea que... Bueno, pero se ve como la forma y no... Y bueno, tiene que ver. No, pero ¿cómo? No sabés la historia vos por ahí, Pollo, pregúntale. Esa tiene un tío pastor. Ay, también. No puede bailar. No, eso sí que era reservada. O sea, al bailando por un sueño imposible. No, no, soy muy reservada. Pero no entiendo, no entiendo. Otra vez el caso de Guandanara. Mostraste el tuje durante un montón de situaciones. Vimos un montón de cosas divinas y ahora se hacen... ¿Qué? El tuje no. Porque están saliendo con un señor. No es así. No, no es así. Pero ahora, por respeto a mi novio, no quiero mostrar la cola. ¿Hay algún problema con eso? Que siempre lo hice. No, siempre lo hice. No, lo hice un par de veces. No hay que dejar de hacer cosas por uno. Pero porque yo lo hago por respeto a nuestra pareja y porque yo quiero. ¿Y antes no lo hacías por respeto a vos? Antes, pero no es por respeto a mí, es por la pareja. Igual que un cole. A ver, la cola, la cola. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿A vos te molesta eso? ¿Te molesta la cola? No, a mí para nada. No, a mí para nada. No, pero no me gusta nada más. Pero pará, y te hago una pregunta porque me interesa. Así como hay una restricción para tu lado, ¿hay una restricción para el lado de él, por ejemplo? Corbata roja, ¿no? Claro. Sí, sí, no se puede vestir sexy. ¿Te chequeas la ropa? Chupín ajustado, no. No. Pantalón blanco, olvídate. No, no, no. Qué relajada la relación, ¿no? ¿Está chequeado esto?